Bueno, muy buenos días, buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar presentes acá en esta rueda de prensa, en este lanzamiento oficial de la revista oficial de Barcelona. Antes, obviamente, hablar algo del partido de ayer. Hoy más que nunca hemos trasladado la confianza que tenemos, tenemos respaldo incondicional al cuerpo técnico y a jugadores, estamos orgullosos de ser representados por este plantel profesional, así como en otras ocasiones hemos triunfado, hoy en este empate hemos manifestado la confianza que le tenemos al plantel. Así que seguiremos luchando, esto falta todavía, aún habiendo ganado el día de ayer, no nos aseguraba nada. Pero hoy más que nunca estamos unidos, fuertes, como una verdadera familia, que es la que tiene que prevalecer por encima de todos los resultados en Barcelona. Dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, personal administrativo, personal de apoyo, todos en cada una de las funciones están dando normalmente más del 100%. Y eso nos llena de fe, de optimismo, de que los resultados al término de esta etapa serán los esperados. El objetivo planteado a inicio de año en esta etapa se cumplirá. Hoy que he compartido con los jugadores, que hemos compartido con los jugadores, hemos percibido y hemos recibido esa confianza que se tiene. Así que hoy más que nunca, todo el apoyo, todo el respaldo al plantel profesional y aspirando que en esta semana que se vienen partidos importantes, domingo con Liga de Quito, miércoles con Emelec de visitante, domingo con Emelec de local y el próximo viernes muy seguramente con Musuruna, aspiraremos a sacar los 12 puntos. Y esa es la iniciativa y esa es la meta. Hoy tenemos el lanzamiento de un producto oficial, la revista Barcelona. Aquí encontrarán toda la información pormenorizada, de todos los detalles, entrenamientos, partidos, viajes, entrevistas, etcétera, de todos los temas concernientes a la institución, socios, planes, proyectos, programas, etcétera, divisiones formativas. Todos encontrarán aquí, es una revista que circulará mensual, ahí aspiro que nuestros oficiantes también estén inmersos, darle de la pauta para que puedan colaborar y apoyarnos. Así que esperemos el buen mensaje que vamos a transmitir de la revista oficial de Barcelona. Como manifesté, será un tiraje de 7.000 ejemplares mensuales que aspiramos sea adquirido por todos los hinchas barcelonistas. Va a quedar corto, estoy seguro. Por toda la información que van a recibir de la revista oficial del club, en la cual aspiramos a dar toda la información, balances, ingresos, egresos, sobre todo, podremos comunicar aquí, para poder tener toda la información de primera mano, como debe de ser, como siempre, esta dirigencia se caracteriza. Así que muy contento hoy hacer el lanzamiento oficial, felicitar el gran trabajo que viene haciendo la gente especializada, darle la patadita a la suerte, que puedan seguir con un triunfo como Barcelona se lo merece. Así que muy contento, agradecerles a ustedes por la presencia y hoy estamos dispuestos y disponibles para las preguntas que crean convenientes. Muchas gracias. Perfecto. A continuación. Perfecto. Bueno, vamos ahora a Maricilla. Sí, que también ella es Maricilla Moreno, reconocida periodista, que va a estar a cargo de la parte editorial de la revista oficial de Barcelona Sporting Club. Gracias, Luigi. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, a todos en la mesa. Realmente es un gusto presentarles hoy día la revista Barcelona, como ya lo comentó el presidente. Es un trabajo que reúne mucho corazón. Creo que el hincha realmente la estaba esperando. Y además vamos a contar noticias, novedades, viajes, las jugadas, las mejores, todo el campeonato. Vamos a tener muchas novedades, las entrevistas de los jugadores. Y por supuesto queremos informar siempre lo que todas las comisiones de Barcelona están realizando mes a mes en esta revista. Así que los invito a ustedes a que la lean, a que inviten a sus hinchas y que también la comiencen a compartir en este momento en sus redes sociales con el hashtag Revista BSC. Así que espero que les guste. En esta primera edición de mayo estamos haciendo justamente el recordatorio de los 91 años de Barcelona. La revista cuenta de 48 páginas. Los artes son realmente muy bonitos. El contenido está hecho con periodistas especializados. Tenemos un consejo editorial. Está mi cargo bajo la dirección. Y en esta edición tenemos justamente un póster, que seguro les va a encantar a todos los hinchas, donde está firmado por todos los jugadores, con la planilla oficial 2016, por un lado. Y por el otro lado estamos recordando la gran noche a María, donde estuvo Ronaldinho como barcelonista. Así que denos en verdad la patadita a la buena suerte, porque el hincha esperaba esta revista y para nosotros es un gusto haberla presentado y realizarla. Perfecto, muchas gracias María Cecilia. A continuación iniciamos con la ronda de las preguntas de los medios de comunicación que se anotaron previamente. Después de finalizadas las preguntas vamos con la foto oficial. La primera, Jofre, vamos con Jofre, Tanchita. Tómala de radio, Juanca Vilca. Buenos días a todos los presentes y a la mesa. José, bueno, así que si ya le he preguntado sobre la revista, algo tan grande que debe tener el equipo, pero usted no me dijo nada, hoy ya es una realidad. Lo de la revista, falta ahora televisión, falta creo la televisión, falta la televisión, creo que también es una buena pregunta, espero que me la conteste la una y la otra. Si es verdad que lo vimos ingresar, nosotros no vimos, a menos quien habla, no vio. Si charló, no charló, creo que algo ya dijo. Pero cuáles son, si la puede enumerar, para poder ganar la etapa. Hoy el rival de enfrente ha sacado ya 5 puntos de diferencia en condición de visitante. Si es verdad que ha ganado más, pero ustedes también han conseguido. Si le sumamos, si le arrestamos, el Meleca ha ganado ya y le tiene una diferencia de 5 puntos. ¿Qué conversó y cómo ganar esta etapa? Tanchita, muy buenos días. Gracias. Alfredo Aguilar, le voy a pasar la palabra para que dé el tema de los futuros en el tema comercial, más que todo el tema de televisión que estamos trabajando en él. Pero, contestando su pregunta, estamos ahí, como le dije en mi intervención inicial. Aun habiendo ganado ayer, no nos aseguraba nada. Entonces, estamos dolidos todos por el resultado, porque aspirábamos a ganar un rival complicado, porque el Cuenca no es fácil, ha crecido últimamente y por eso está en los primeros lugares, en el cuarto creo que está. Entonces, pero aspirábamos a ganar, a obtener el triunfo. Pero no nos aseguraba nada. Así que vamos a seguir luchando. Esta semana tenemos 3 partidos importantes, Liga, MREC, en la cual podríamos achicar esa diferencia, como usted menciona, ante el rival de patio, de barrio, y poder también tener una ligera diferencia a favor. Así que es un mano a mano. Y esto es jugando. Y nosotros confiamos mucho en el plantel, le hemos trasladado la confianza, el respaldo, el compromiso que ellos tienen. Y hemos hecho saber, ¿no? Que si se entregan así, se matan entrenando, se matan jugando, cuando es de jugar, jugar, cuando es de meter, meter, cuando es de luchar, luchar, futbolísticamente hablando, y se obtiene un resultado negativo como el de ayer, esto es fútbol, esto puede suceder. Y aquí el único responsable va a ser yo. En el plano de resultados, cualquier responsabilidad será el presidente. Eso se lo hemos hecho saber cuando hemos visto la entrega, el punto de honor, la jerarquía que han presentado en cada partido nuestros jugadores. Así que eso nos deja tranquilos. Alfredo. Buenos días con todos. Bueno, referente al programa de Barcelona Televisivo, es uno de los proyectos que tenemos en mente desde que iniciamos esta directiva. Ya está oficializada la revista. El programa de Barcelona, como tal, el producto ya está hecho. Ya tenemos el concepto, muy pronto saldrá. Estamos viendo es el medio por donde será televisado y afinando un par de cosas con los sponsors. Siempre buscamos que los productos relacionados a Barcelona sean de alta calidad, como esperamos, que esta revista creemos que lo es, y que Lincha, más que nada, tenga un bonito recuerdo de todo lo que está haciendo el equipo. Lo mismo será el programa de televisión. Más adelante buscaremos un programa radial. Y se vienen muchas sorpresas referente a todas las actividades que está haciendo Barcelona en este año. Siguiente pregunta. Mario Sabayos, de área deportiva. Señor José Francisco, buenos días. Todo para la mesa directiva. José Francisco, ¿qué puntos resaltar ayer en el partido contra el Deportivo Cuenca en el juego y también el acompañamiento de la hinchada? ¿Y cuándo estaría realizando la base de PES y la 5K? Buenos días. La actitud. Básicamente, entramos con mucha actitud, con mucho compromiso para poder conseguir resultados. Ustedes vieron que se la jugaban en cada pelota dividida. A veces ganábamos, a veces no, pero la intención, eso se transmite. Y eso nos pone muy contentos, muy tranquilos, saber que lo hacen en cada uno de los partidos. Después, cuando pudimos jugar, lo hicimos. Creo que fuimos superiores totalmente al equipo rival. Pudimos haber marcado más goles. Pero bueno, esto, como he mencionado, esto es fútbol. Y así, a veces, como nos ha tocado ganar contundentemente, hoy estamos dolidos por el partido de ayer por el resultado, no por el desenvolvimiento de los jugadores, porque eso nos deja tranquilos. Así que ahí vamos, siguiendo con esta seguida de partidos que nos toca enfrentar en esta semana que viene para poder conseguirlos y estar ahí en la punta. Es importante esta semana. De acuerdo a su pregunta, también en la parte comercial, le doy el paso a Alfredo Aguilar, que es el director de Mercadeo. ¿Puedes repetir sobre esto? Bueno, lastimosamente, el Barcefest y la 5K, la carrera, fueron suspendidas, por lo que ya nosotros todos sabemos, el terremoto que emocionó a todo el país, y no era un momento de festejos, ni actividades deportivas, ni espectáculos. Inclusive el Ministerio de Deportes suspendió, lo cual nos hizo cambiar a nosotros toda la programación que teníamos. Estamos buscando una fecha para realizar la carrera del 5K. Tuvimos muy buena acogida, hay muchos inscritos con los que ya nos hemos comunicado, y han aceptado de que su inscripción sea guardada para los días que podamos lanzar la carrera. Estamos viendo también qué pasa con el tema de la Copa América, ver qué hace el equipo principal en esos días, y la idea es poder juntar a la familia barcelonista en esta carrera, como lo queríamos hacer en un inicio, entonces estamos buscando la fecha. Referente al Barcefest y la feria que iba a realizarse, era un convenio que teníamos con el Centro de Convenciones, ellos también están viendo sus fechas. Tenemos la disposición de realizar estos eventos que teníamos un buen augurio acerca de ellos, así que en los próximos días estaremos diciendo el calendario y las fechas exactas en las cuales retomaremos estas dos actividades. Siguiente pregunta, Oscar Ortega de Radio Orro. Buenos días, buenos días a la mesa directiva. Presidente, algo que no se da seguido la pista con todo lo que ha ocurrido en nuestro país es el tema de la cuenta y el apoyo de los socios en esa cuenta. ¿Qué noticia tenemos del aporte que han hecho hinchas, socios, a esta cuenta que aperturó en su momento Barcelona precisamente buscando recabar fondos? Y una cortita, ¿qué prepara Barcelona para el próximo domingo en cuanto a asistencia al Estadio Monumental tomando en consideración el Clásico del Astillero? ¿Van a mantener el 2x1, promociones para los hinchas? ¿Qué prepara Barcelona? Buenos días. Buenos días. Sobre la cuenta, obviamente, ¿no? Hoy sería improcedente por todo lo que estamos viviendo en el país, por lo que se vivió, motivar a que podamos colaborar hoy con la institución, habiendo tanta necesidad en Manaví, Esmeraldas, en gran parte del país. Así que en ese aspecto hemos sido prudentes, no hemos vuelto a motivar este tipo de donaciones para el club, porque hay otras más importantes. Sabiendo que nosotros necesitamos recursos, obviamente, estamos abidos para cumplir con algunas obligaciones muy importantes, pero lo que han pasado nuestros hermanos ecuatorianos es muy complejo. Así que por ello también el país ha estado volcado y atento a donar a las personas y se han hecho ver miles de ecuatorianos, millones de ecuatorianos a favor de la gente damnificada por el terremoto. Así que no hemos vuelto a reactivar. La cuenta más o menos en su momento se recaudó y que está ahí en la cuenta, que está dentro de las negociaciones para el pago de algunos acreedores, algo así como 45 mil dólares. Entonces esperamos comunicar, si se llega a un acuerdo con los acreedores que estamos negociando para poder cumplir, informar cuánto se recaudó certificado por el banco, por la fiducia y obviamente entregado a los acreedores para que haya la confinación del caso. Pero esta cuenta se ha detenido un poco por obvias razones, porque creemos todos los dirigentes, todos los que estamos inmersos en Barcelona, que hay otros temas más importantes hoy en día. Sobre el clásico del astillero, vamos a preparar una bonita fiesta que sea algo más que un partido y eso está en la parte comercial, en la parte de mercadeo, están trabajando para dar anuncio en los próximos días, entre lunes y martes, a ver cómo se va a hacer o desarrollar el evento. También costos de estradas, etc. A partir del día lunes aspiramos incluso a salir a la venta con las entradas para poder tener el tiempo suficiente, la tranquilidad necesaria para poder tener su boleto y estar presente apoyando al ídolo el día domingo próximo. Siguiente pregunta, Eduardo Vargas, Radio Elito. Buenas tardes, tanto José Francisco, Carlos Alfaro, María Cecilia. Felicitarles primero por esta iniciativa de marketing deportivo que están llevando a cabo en cuanto a esta revista. Para Cecilia, más bien, parte del contenido. ¿Qué hará básicamente si cubrirá las prácticas de Barcelona? ¿Cubrirá los entretiempos de los partidos de fútbol? Y luego para José Francisco, el tema de Barcelona Liga de Quito, que tendrá que visitar la capital de la República. ¿Qué opinión me merece el rival? Ya, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, nosotros tenemos dispuesto a cubrir todo lo posible del ídolo. Los entrenamientos, entrevistas con sus jugadores personalmente. Además, te cuento un dato que justamente no les dije en la primera instancia, que esta es una revista interactiva. Ustedes en ciertos temas van a poder encontrar un código QR, lo van a poder escanear. Tendrían que bajarse la aplicación o algunos de sus celulares ya traen. Escanean el código QR y automáticamente, déjenme cuadrarlo. Escanean el código QR y automáticamente la aplicación se va a ir a un video dependiendo del tema. En esta ocasión tenemos el video de la hinchada de la sur oscura y también tenemos un código QR en la entrevista al presidente. Desde que empiece el celular porque está cargando en este momento. Pero nosotros vamos a cubrir, como te digo, entrenamientos, partidos, para tener siempre las jugadas del campeonato, las jugadas de los clásicos, porque eso es lo que quiere ver el hincha. Ver también desde otro punto de vista, porque esta revista está escrita por nosotros que somos hinchas de Barcelona. Entonces estamos hablándola en primera persona porque somos nosotros, barcelonistas, que estamos escribiéndola. No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias. No viene con el celular a la revista. Pronto, pronto. Sería buena. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Qué opinión le merece ir a Quito? Ahora se abrió. Ahí está. Ahí está. ¿Qué opinión le merece ir a Quito? Ah, ¿qué opinión? Queremos vencer la historia. Debemos ganar. Esa es la aspiración. De poder ir a Quito. Y estamos convencidos que lo podemos hacer. Y eso me ha transmitido... ¿Qué tiene una paz? ¿Qué tiene una paz? ¿Qué tiene Quito? Un partido de esta magnitud no se ve los antecedentes. Se ve el momento. Y en el momento ahí se van a enfrentar 11 contra 11, dos grandes instituciones. Pero en esta ocasión vamos con, obviamente, con el convencimiento de que esta es la fecha de que podemos ganar y que vamos a ganar. Con el mes de la fundación, de la institución. Tenemos todos los argumentos para hacerlo. Y con un buen planteamiento futbolístico, como lo venimos haciendo con la actitud de los jugadores, estamos convencidos que lo vamos a lograr. Siguiente pregunta. Cristian Carrasco, de Radio Calabana. Buenos días. Para don Carlos Alejandro. Bajo su experiencia futbolística y habiendo manejado y conocer al club, ¿cree que estos dos clásicos serán determinantes para saber quién se pudiera llevar esta primera etapa en el torneo, Carlos Alejandro? Buenos días a todos. Sí, van a ser muy importantes. Evidentemente, hoy, sumando al Nacional, que ha sumado cantidad de puntos importantes, son los candidatos a ganar la etapa por funcionamiento, por todo lo que han demostrado. Y, como decía José Francisco, fundamentalmente la cercanía nuestra con el plantel nos permite decirles que, como dijo nuestro Presidente, estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta hoy, que somos protagonistas, que es un momento muy importante, casi decisivo del torneo y donde nos estamos jugando la confianza, la tranquilidad de nuestra gente. Es una semana crucial en la cual estamos todos encaminados a sacar los puntos necesarios y sumar de que, dentro de esta gestión, también me enorgullece personalmente haber recuperado una mística especial. porque hoy hemos vuelto a dramatizar un empate en casa como en nuestras épocas, donde los empates en casa se sufrían, donde nos quedábamos muy mal cuando se nos iban puntos y después, a lo largo de los años, eso se fue perdiendo. Venía, con todo el respeto del mundo, cualquier equipo, a llevarse puntos de aquí. Entonces, estamos sufriendo un empate, situación que me permite darnos cuenta y determinar que hemos recuperado un espíritu muy importante, pensar y sentir como equipo grande. Y así debe ser. Siguiente pregunta, Gabriel Maurat, de Radio Atalaya. ¿Cómo estás? Buenas tardes por acá, presidente. Dos cortitas. Una, Barcelona está al momento en la Federación Cuatro de Fútbol suspendido para jugar el partido del domingo con el día de Quito. ¿Cómo va esta situación? A pesar de que se está hablando de buenas noticias, hay que topar estos temas. Y para María Cecilia, una preguntita que me pasa también es, ¿dónde se vendrán las revistas del Barcelona? ¿Cuándo salen a la venta? Y ¿cuál es el costo para adquirir la revista del Barcelona? Gracias. Gracias. Esa pregunta específica te la puede responder también mi compañero de marketing, Carlos Álvarez. El precio de venta de la revista es 3 dólares. A partir de mañana la pueden encontrar en Pharmacy. Y las pueden encontrar en puntos de vista tradicionales en la calle, como canillistas y los clásicos puntos de venta de revistas. 3 dólares. Próximamente el Barça Store. Eso es lo que vamos a inaugurar en las próximas semanas aquí en el Estadio Monumental, el Barça Store, la tienda oficial. Así que le doy esa primicia próximamente. Pero no nos adelantemos todavía. Bueno, con relación a la sanción, obviamente, ¿no? Toda la semana. Y esto ha sido una lucha constante, ¿no? Una lucha continua desde que asumimos. Y todas las semanas, si no pagas, no juegas. Entonces estamos intentando llegar a acuerdos, cumpliendo con compromisos de pagos. La taquilla ya no fue tan buena. Son alrededor de 8 mil y pico de asistentes. Provocó una taquilla de más de 70 mil y pico de dólares. Con eso estamos intentando llegar a acuerdos, compromisos de pagos para también ver la posibilidad de cumplir pagos en el próximo partido de local con MLE, el clásico de las tireras. Así que en esa lucha estamos hoy. Tenemos hasta mañana para poder descubrir esos valores y poder tener la posibilidad de jugar, que es lo que hemos tenido la lucha semana a semana. Pero por suerte tenemos ahí un equipo importante, una parte contable, financiera, administrativa, que están ahí trabajando siempre, ¿no? Siguiente pregunta, Gustavo Álvarez, de Radio Sucre. Gracias, Luis. Buenos días con todos. Sobre la deuda, ¿se puede conocer exactamente cuánto es que tiene que pagar Barcelona al día de mañana para que quede habilitado? Gracias. Bueno, pues, aquí lo tengo. Con esto lo veo. No, pues, la suma total. Uf. Si le sumamos todo, pero si ahí iba haciendo abonos, fácilmente llegamos al millón. No, no, pero para el día de mañana que queda habilitado. Ah, alrededor de como unos 120 mil dólares con acuerdos y todo. Bueno, entonces, como tuvimos una recaudación de 70 mil, menos los gastos de programación, obviamente, de ahí estamos viendo la diferencia con convenios para ver si nos aprueban, nos apoyan. Acordamos ese tema para trasladar esa diferencia el partido con el Club Espor-Emerick. Así que en eso estamos. De no llegar hay que buscar de dónde sacamos, ¿no? Y la otra pregunta es con respecto, no sé si será para el profesor Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Sobre E. Ismael Blanco. Hoy ya lo vimos entrenar con el plantel. ¿Qué nos puede decir? No, hablando en serio, E. Ismael Blanco está a disposición del cuerpo técnico. Cuando lo requiere, cuando necesite jugar, tiene que hacerlo. Como dijimos, es una semana crucial donde todos los barcelonistas necesitamos de todos. De la hinchada, de nuestra gente, que va desde la utilería hasta nuestras amigas que nos preparan la comida, la concentración. Va a ser una semana de mucha concentración también, ya lo ha determinado el cuerpo técnico. Y Ismael Blanco es parte de Barcelona y está a disposición del entrenador. Siguiente pregunta. Carlos Ardito, de Fuerza Atolera. Presidente, buenos días a los Alejandro y a todos ustedes. Usted mencionó confianza, respaldo, mencionó la palabra ganar con mucha seguridad y no es tan fácil mencionarlo. ¿Cuál es la estrategia para ganar en Casa Blanca, para ganar los clásicos del astillero? En el fútbol el secreto del éxito es el trabajo. No hay más. Como en la vida. Uno se lo gana todo lo que adquiere trabajando. Y eso es lo que nos han demostrado los jugadores. Así que estamos tranquilos en ese aspecto, conformes con el esfuerzo que van desarrollando desde que comenzó este año. He ponderado, tuvimos una pretemporada de las más importantes, esa sí, pretemporada que tuvimos al inicio del año. Nadie pidió permiso, nadie faltó un entrenamiento. Eso da señales, muestran cosas importantes en un plantel. El esfuerzo, la dedicación desde el inicio. Entonces, eso nos da la pauta para convencidos hoy decir que tenemos todo para ganar. Confiamos mucho en el entrenamiento. Estamos conformes con el desarrollo de cada uno de los jugadores mostrados hasta el momento. Claro, pueden dar mucho más. Estamos conscientes que lo van a dar mucho más. Pero que tenemos una semana crucial y con el accional que nos han mostrado, con esa seguridad, vengo a decir que tenemos muchos augurios positivos para seguir en la pauta. Bueno, últimas dos preguntas. Les agradecemos a todos por su presencia. Nuevamente, Mauro Velázquez, Global Esports. Buenos días a la mesa directiva, presidente. Dos preguntitas cortitas, una para María y Cecilia. ¿La revista solo va a ser física o será digital? ¿Tendrá su aplicación? Y la última, para dejarla ya planteada de una vez. Se habla de que las fiestas de Guayaquil podrían ser el evento para hacer los programados, con lo que era la Feria de Barcelona, la Carrera 5K. ¿Nos pueden ser yo? Ya, buenos días. Gracias por estar acá. Mira, por el momento ya tenemos algo digital, es interactiva. Puedes de alguna forma participar conectándote en la red social YouTube, que es la que tenemos en este instante puesta. Para las otras ediciones, nosotros poco a poco vamos a ir dando sorpresas a los hinchas. Puede ser sorpresa física, que viene con tu revista como un póster, como ciertos productos que más adelante conocerás. Pero no descartamos en ningún momento tener más adelante página web, tener revista digital, subir el paper de esta revista. Pero poco a poco, por lo pronto queremos llegar al hincha y que conozca el producto físico y que lo tenga en sus hogares, se familiarice, la sienta totalmente suya, y ahí nosotros damos el salto a lo digital. Pero en este instante ya puedo decirte que ya lo tenemos en digital porque es interactiva. Pero redes sociales, revista digital, y quién sabe, hasta meternos por ahí en el canal de televisión, no lo descartamos. Ya me estoy colando yo. También el celular lo vamos a sortear eso más adelante. Perfecto. La última pregunta, Ángelo López de Hicha. Sí, eso es lo que dije, estamos analizando. Fiestas de Guayaquil, creo que se aleja también mucho de nuestro mes de aniversario, que es el mes de mayo, ¿no? Entonces estamos aspirando de poder hacer estas actividades lo más cercano a la fecha. Aspiremos que en los próximos días, si nos dan los tiempos y el cronograma, ya poder analizar probablemente si hacer algo a finales de este mes, inicios del próximo mes de junio. Julio ya se aleja mucho de nuestro aniversario. También ya la ciudad tiene otro enfoque, que son las fiestas de Guayaquil. Entonces no queremos competir con eso tampoco. Perfecto. Ahora sí, la última pregunta, Ángelo López de Hicha Amari. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esta pregunta va para el Beto. Beto, una frase que siempre utilizas es que luego de los partidos de Barcelona te gusta abrir los diarios y ver que Barcelona está puntero. Me imagino que hoy no te pregunto cómo estás porque no debes estar tan bien. Pero hablando sobre la para del campeonato que se viene, ¿hay partidos amistosos en el exterior? ¿Tienen alguna invitación o algo al respecto sobre eso? Ya que no solo estará en el Río Verde. Gracias. Gracias, Ángelo. Sí, sí, es así como dices. Abrir el periódico y que esté Emelec puntero nos duele. Que es un equipo que ha dejado de jugar Copa Libertadores y se está recuperando. Yo creo que tenemos que pensar en nosotros mismos. Hoy estuvimos ya desde tempranito como misión junto al presidente y parte de la comisión de fútbol reuniéndonos con el entrenador, conversar, reuniéndonos con el plantel. Presidente, las palabras que expresó aquí se las expresó al plantel. Y hay buena vibra, como hubo siempre, desde que arrancó la temporada. Como dije recién, es una semana casi decisiva y estamos con muy buena energía que recibimos de parte del plantel y del cuerpo técnico de corregir situaciones que sucedieron ayer y sumar muchos puntos en estos tres partidos. Una pregunta corta para el presidente de marketing. Alfredo, ¿cómo estás? Si bien hoy se lanza la revista, no olvidar la camiseta conmemorativa que está también a la venta. ¿Nos podés comentar un poco cómo va eso? ¿Cuántas camisetas salieron a la venta? ¿Y cómo va ese tema? Gracias. Bueno, como te decía, ha sido una semana muy importante. Tuvimos la sesión solemne, se lanzó la camiseta conmemorativa. Hoy estamos lanzando la revista oficial del club. Ayer me hicieron la misma pregunta y la verdad que ha sido una muy buena acogida. Los hinchas se han volcado a las tiendas de maratón. Bueno, quedaban solo tallas de mujeres y niños. Les pregunté personalmente si iban a seguir vendiendo la camiseta. Obviamente, sí, ellos tienen un par de remesas más. La acogida ha sido mucho mejor de lo que esperaban. Sin embargo, sí hay, como se lo estoy diciendo, no esperen hasta el último. Es una edición limitada. Aprovechen estos días de buscarla. También ya lo dijo el presidente, tendremos el Barcestor. También se venderá aquí. Entonces, sobre el número exacto de cuántos salieron, no tengo el dato exacto. Pero al ser una edición limitada, no te podría decir exactamente cuántos hay. Pero sí, muy contentos por la acogida que ha tenido. Pude ver el día de ayer algunos hinchas que ya vinieron al estadio con la camiseta. Entonces, muy contentos por eso. Y sigan comprando la que es un artículo de colección más del club.